bueno gente dile dile remix esto es ya un poco viejo pero lo vamos a reaccionar pero lo vamos a reaccionar igual porque yo no lo vi yo no lo escuché de sí que naciones vamos a ver qué con qué nos sorprende acá ustedes la mayoría de ustedes ya la vieron ya la vieron a saber casi todo usted ya lo vieron pero yo no lo vi de sí que lo quiero reaccionar y lo quiero traer al canal porque no lo tengo en el canal así que vamos a traerlo y ya que estamos reaccionando también a los temas de acá vamos a ver este y nada ft julián sosa julián o sosa y polima un amigo un amigo mío puso el principio de la canción y me dijo vos reaccionaste a dile dile remix de acá y yo ni idea ni idea y empezaba así la canción y ya bueno bueno lo tengo que traer está buenísimo está buenísimo también el diseño o sea miren esto increíble increíble me encantó me me encantó esa frase y me encantó la verdad no conozco la voz de julián sosa de polima creo que sí creo que sí pero no creo así que dime dime si ahora quiere que era solo dime así que dile dile que ahora estamos bien sobran los miles que ya no estoy atrasado r me gusta estos tipos de temas no sé por qué me ven ahí bailando pasando vergüenza pero que dime dime si ahora quieren guerra solo dime lo que bajo el agua ahora no salen los giles que viene mal con un sentimiento fue acá pero ahora toca viajar cuchillas en la maleta y ahora tengo todo pagado porque intento el piometa falta la casa de mami así que todavía que meta voy a seguir en lucha hasta que el enemigo me meta voy a seguir en lucha hasta que el enemigo me da o me encanta me gusta la letra me gusta la letra me encanta mucho flow me encanta me encanta acá 420 me encanta ese es polima ese es polima creo que creo que lo escuché en visarap creo si no me equivoco capaz que me equivoco y cualquier cosa dije pero creo que lo me encanta la voz no sé por qué que flow me encanta me encanta me encanta me encanta que cante la misma letra de daca o sea cante la parte de me encanta me encanta y si no me crees pregunta cuánto gramos le compramos al dealer empacaba y dile que aquí somos los winners viviendo la vida que se buscaba aunque parece de cine así que dile dile que son millones a miles y si no me crees pregunta cuánto gramos le compramos al dealer empacaba y dile que aquí somos señores quiero su opinión abajo en los comentarios lo quiero que son los winners viviendo la vida que se buscaba aunque parece de cine muy god muy god me re sorprendió épico épico otra vez me sorprendió acá julian sosa creo que también también me sorprendió y bueno polima ni hablar ni hablar nada señores muchísimas gracias por ver la reacción la verdad que estuvo muy muy god el tema dile dile remix 10 de 10 como todos los temas de acá y si quieren que reaccione a más temas de acá digan abajo en los comentarios y yo en el próximo vídeo lo reacciona y me están recomendando muchas canciones me están recomendando muchas canciones así que muchísimas gracias perdón si no la reacción o lo que pasa es que me pierdo y naciones muchísimas gracias por ver este vídeo no olviden darle un pedazo de like suscribirse al canal señores y suscribirse al canal que estamos por llegar a los 500 suscriptores son los no sé no sé son unos cracks en menos de una semana conseguimos 400 o sea teníamos 300 400 y ahora 350 no 450 no 450 donde viste así que muchísimas gracias por todo el apoyo gracias por darle like a todos los vídeos y dicho esto nos vemos en la próxima yo soy nanomán y me despido bye bye in the refresh life is a gift and I saw it as a blessing whenever I went wrong we move on and learn a lesson I never felt the need to take your head to blow the resin